Bien, tenemos por aquí un motor de Volkswagen 1.416 válvulas. Por ahí está el tutorial de cómo hacer la distribución de esto. ¿Qué vamos a hacer con este motor? Este motor está roto, lo vamos a desmontar completo, lo vamos a pintar, lo vamos a limpiar, lo vamos a condicionar, como si estuviésemos armando un motor de estos nuevo. Lo vamos a hacer a manera de tutorial, de instructivo, es un vídeo ilustrativo muy muy chulo de ver.